Dina Boluarte habría usado fondos del Estado para sus cuidados postoperatorios. Polémico dinero se usó en productos de higiene para la jefa de Estado. Más y más informaciones van conociéndose luego de la reciente revelación por parte de Alberto Otárola al respecto de la intervención quirúrgica que se realizó Dina Boluarte en la nariz, y la cual fueron incluso evidenciadas por un reportaje emitido hace poco en un conocido dominical. Y es que se supo que la mandataria habría gastado nada menos que 300 soles pertenecientes a los fondos del Estado en productos de higiene y cuidado personal para su recuperación. Estéticos, claramente estéticos, como dizque un tema respiratorio. Luego de conocerse a través del ex primer ministro, el despacho presidencial de Dina Boluarte gastó en artículos de aseo personalísimo para la presidenta tras haberse operado a la nariz, ¿no? Tras haberse operado la nariz tanto por temas estéticos, claramente estéticos, como dizque un tema respiratorio. Luego de conocerse a través del ex primer ministro, o más bien de confirmarse por medio de las declaraciones del ex primer ministro Alberto Otárola, esta polémica intervención quirúrgica realizada la presidenta Dina Boluarte, ahora se conoció por medio de un reportaje dominical que durante su recuperación no gastó en su billete, en su bolsillo, sino que recurrió al despacho presidencial y el despacho presidencial con plata de todos nosotros realizó compras por un total de casi 300 soles. No es mucho, eran algunos, pero no debió hacerlo, pues. No debió hacerlo, porque es plata del erario, ¿no? Es plata pública para comprar artículos de aseo personal. ¿A qué me refiero? Toallitas húmedas, halcón en gel, más toallitas húmedas, lo cual ha llevado a cuestionar el uso de recursos públicos en los cuidados personalísimos posoperatorios de la presidenta. El 6 de junio del 2023 se registró, por ejemplo, la compra de 4 paquetes de toallitas húmedas, 10 paquetes de paños fáciles de aloe y también para uso personal de la presidenta, 15 botellas de alcohol en gel. Estos productos fueron, repito, comprados con plata de todos, con plata de todos adquiridos para mantener las medidas de higiene necesarias durante el periodo de recuperación de la presidenta. Y esto tiene como tela de fondo, cortina de fondo, el hecho de que la presidenta no haya pedido permiso al Congreso, al Parlamento, para someterse a esta operación que la mantuvo sedada, anestesiada, por lo menos unas buenas horas, ¿ah? Y eso es lo que está en discusión. ¿Merece la vacancia por esto? ¿Merece la vacancia por...? ¿O no la merece? Y a esto se le tiene que sumar el tema del cofre, el auto presidencial, entre otros temas del Rolex, las joyas, en fin, tantas cosas, ¿no?, alrededor de la presidenta Irina Boluarte que dependen de 87 votos en buena cuenta porque así es la vacancia en el Perú. Depende de 87 votos que deciden que es moral o que es inmoral.